Únete a mi grupo de Discord en el cual podrás encontrar una comunidad dedicada específicamente a Super Smash Flash 2. Y poco a poco nos estamos expandiendo a nuevos terrenos, no dudes en entrar. Link en la descripción. ¿Qué es la necesidad? La necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Y vaya que necesito la nueva versión de Super Smash Flash 2 XD. Varios meses vienen pasando desde la última versión que salió para Super Smash, y como sabrán yo ya he hecho un video hablando sobre nuevas noticias del juego, pero como he dejado pasar el tiempo hoy puedo traerles un nuevo video de noticias, y nuevamente debo agradecerle al suscriptor Norcatazur, ahora llamado Leiva, quien es el que me pasa la información ni bien sale del horno, muchas gracias crack. Pasando a hablar sobre el tema del video, la verdad es de mi opinión, tengo muchas ganas de tener nuevas cosas en mi Super Smash Flash 2, por lo que la única forma de saciar mis ansias son leyendo la nueva info. Por lo que gente en el día de hoy les traigo, nuevas noticias de Super Smash Flash 2 1.3.2. Concha su madre como que no estás suscripto. Pero que es lo que te pasa por la cabeza, tan loco. Dale crack suscríbete, deja tu like, y comenta que saldrás en esta parte del video. Video precioso, curioso a la par que sabroso como la nueva intro del canal. Ahora si comenzando con la magia, para ponerlos en contexto hace 4 meses subí el último video de noticias sobre Super Smash. Específicamente el 4 de diciembre del 2021, y justamente ese día subieron nuevo contenido hasta la actualidad, por lo que les mostraré todo lo nuevo de SSF2 que se publicó en Twitter. Y en este minuto que te está saliendo en pantalla, les narro la entre comillas nueva entrevista a un youtuber, el cual sería el que más representa a SSF2 en la comunidad gringa. Echemos un vistazo a otra actualización visual para la próxima actualización. Prepárate para Lungian Leap con el nuevo efecto para el ataque forward smash de Sora. Ahora el ataque se siente más mágico que nunca. 11 de diciembre del 2021 You, make a godoker. Que sería algo así como, tú, haces un buen otro. 18 de diciembre del 2021 Luigi se encuentra con su... Nadie. 19 de diciembre del 2021 Slash Y se nos muestra nuevo spray de Naruto. 8 de enero del 2022 Cuando le pide a una estrella. Acá aclaro que hubo un salto debido a que por esas épocas estaban las fiestas como Navidad y Año Nuevo, por lo que los de SSF2 no subieron nada relevante. 15 de enero del 2022 Hoy nos gustaría mostrar los nuevos efectos del ataque up smash de Sora. Aeroga Invoca el poder del viento 22 de enero del 2022 Terriya Hoy estamos emocionados de mostrar una nueva actualización visual. Inspirado en el proyecto M, Sonic ahora realiza varios trucos después de realizar con éxito su Omin Attack. Mucho más allá de lo genial. Estoy seguro de que los fanáticos de Sonic se divertirán mucho con las devoluciones de llamadas. 5 de febrero del 2022 Sora reflexiona sobre el orbe una vez más. Eche un vistazo a los efectos mejorados en su explosión de Down Smash. ¿Qué te parece eso? 13 de febrero del 2022 No es un hecho muy conocido, pero esta captura de pantalla se tomó directamente de nuestra oficina. Esta publicación es un XD 19 de febrero del 2022 Pichu ahora es incluso más feliz que antes. Y tiene una animación de Downtown actualizada para probarlo. 26 de febrero del 2022 Será mejor que creas que estamos cargando nuestro Rasengan. A veces las actualizaciones son grandes o pequeñas. Hoy estamos viendo una actualización más pequeña de Smash Flash para Screens o Saturday. Actualizamos las poses de la burla del wiki para que sean un poco más expresivas. Si bien esperamos mejorarlos un poco más, nos gustaría mostrar algunos avances de todos modos. 12 de marzo del 2022 De cualquier lado que sople el viento 19 de marzo del 2022 El eterno duelo 26 de marzo del 2022 Kirby y la tierra de la que se olvidó Como revelante, el primero de abril se subió un video broma sobre Master Hunt, el cual mostraré ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Farbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! En este punto, Naruto es el personaje con más mejoras visuales para el próximo parche. También hemos cambiado algunos movimientos más drásticamente. Mira el nuevo ataque forward smash de Naruto a continuación. ¿Emocionado por usar este nuevo movimiento? Para mi gusto esto fue lo más interesante de estos últimos tiempos, así que comenzaré a leerles la entrevista que les dije al principio. ¡Gracias! 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 ...jugadores que amaban el juego y querían ver hasta dónde podían blebarlo. La comunidad era extremadamente apasionada y realmente me encantó, incluso si tenemos nuestra parte de fallas, era un grupo de amigos de toda la vida. En cuanto a la creación de contenido, lo que me involucró originalmente fue ayudar a difundir el interés en SSF2 Competitivo, comenzando originalmente haciendo guías y vídeos combinados para ayudar a generar interés en toda la comunidad de Smash. La comunidad apoyó mucho mi contenido, es cierto que no muy bien al principio, así que si no fuera por ellos, nunca hubiera llegado a donde estoy hoy. ¿Hacia dónde crees que se dirigirá Super Smash Flash 2 Competitivo en los próximos años? ¿Algún consejo que quieras compartir con las personas que buscan ingresar a SSF2 Competitivo? SSF2 Competitivo nunca ha tenido un mejor momento para que nuevos jugadores se unan a la comunidad. 1, 3, es, con mucho, mi parche favorito personal de SSF2, y con la próspera escena que tenemos hoy, el juego está en un gran lugar. Creo que el futuro es un poco incierto, pero con miembros de la comunidad dedicados y con nuevos circuitos de torneos apareciendo con premios cada vez más grandes, es probable que la escena tenga éxito. Hay una razón por la que, aunque se están lanzando juegos Smash más nuevos y populares, este grupo de jugadores se queda con SSF2, no hay nada igual, y la comunidad está aquí para quedarse. Con el documental lanzado hoy, ¿qué sigue para ti y tu canal? ¿Puedes darnos una pista sobre lo que sigue para ti? Este documental fue mi objetivo durante tanto tiempo, y finalmente tenerlo disponible en el mundo me brinda mucha alegría y también una gran cantidad de alivio. Ciertamente continuaré jugando y creando contenido para Super Smash Flash, pero no lo negaré, Freymakers ha captado mi interés cada vez más. Básicamente, busca ser el sucesor espiritual de SSF2, lo que supongo que lo convierte en el sucesor de un sucesor. De cualquier manera, Freymakers se ve increíble y amo al equipo detrás de él, así que si es algo como lo que me mantiene jugando SSF2, seguramente crearé contenido y también seré parte de la comunidad competitiva de Freymakers. Eso envuelve todo lo que tenemos hoy. Permítanos aprovechar esta oportunidad para agradecer tanto a Bowler como a todos los demás miembros de la comunidad que continúan ayudando a difundir información sobre nosotros y nuestros proyectos. Estamos muy contentos de tenerlos a todos en nuestra comunidad. Gracias por ver el video.